bueno amigos vamos a ver este tweet que se está rodando ahí en todas las plataformas y también en las noticias de cryptocurrency estamos viendo aquí como ustedes saben de vinci jeremy saben ustedes que él fue la persona que habló de bitcoin al principio dándole o diciéndole a la persona que tan siquiera un dólar que uno comprara de bitcoin en ese tiempo ya estamos hablando del 2013 2014 más o menos que él tuvo él hay un vídeo ahí en youtube que yo estoy siguiendo ahí en youtube si tú lo sigues y tú lo sigues aquí en su cuenta oficial aquí en twitter tú vas a ver los vídeos y también vas a ver el vídeo que tiene en su canal de youtube donde él estaba hablando sobre el potencial que podría tener para el futuro bitcoin mucho la persona le creyeron de que era scam de que nunca va a pasar y miren en dónde está ahorita en qué posición él está ahorita él ya es millonario tal vez hasta billonario porque él invirtió también en bitcoin al principio lo mismo está pasando ahorita mismo aquí una persona dice que al coin yo es joven yo compraría que yo va a dice que guardar con chula espén may you es de ti o no sea que sí que al con él vendería o gastaría su yu es de ti en cualquiera de estas monedas entonces aquí de vinci le dice un shift o sea le recomienda que compré shiba inu mucho las personas pues le creen o sea creen lo que está diciendo porque también ha estado en acrito monedas desde hace ya muchísimo tiempo y todo lo que ha hecho y él no solamente tiene a bitcoin también me imagino que ha de tener también shiba inu ahí invertido porque él ya es millonario él ya es ballena así amigos que muchos de ustedes todavía no creen que todavía estamos a precios bien bajo que todavía es tiempo para muchos las personas que quieren meterse en las criptomonedas pero esa decisión tú la tienes que hacer solito nadie te va a obligar a que tú compres una moneda o que adquieras esa moneda tú mismo tienes que hacer esas decisiones los vídeos que yo estoy haciendo aquí en mi canal son solamente el vídeo de entretenimiento y no son tampoco consejos financieros si tú estás buscando consejería financiera para que te ayuden a invertir en algo seguro yo no estoy dando esos consejos así que búscate otro canal o contrata una persona ya bien bien capacitada para todo eso para que te ayude en esto los vídeos aquí son solamente mi propia opinión y lo que yo crea si llega a pasar está bien si no llega a pasar pues todo está bien lo más importante es que estamos dando a conocer y estamos estamos viendo cómo está el mercado en cada una de las monedas que estamos checando al momento pero sí amigos shiba inu aquí que él está recomendando aquí que shiba inu que él comprara creo que gastara su usdt aquí en shiba así que vamos a ver ahorita el precio de shiba inu ahorita mismo se mantiene en verde con cuatro ceros con 11 1.62 por ciento ahorita el volumen está aquí abajo con 198 que esto apenas se está empezando ahorita shiba inu se está calentando están hirviendo esa agua todavía antes que ya hierva y salga todo miren cómo se mantiene ahorita la moneda desde ya el año pasado de noviembre que estuvimos aquí todavía en este mismo nivel aquí tuvimos casi llegando a un nivel que quería llegar más alto pero aquí estamos todavía se mantiene todavía en esta posición aunque sí tuvimos una mínima que llegamos hasta los cinco ceros con ocho cinco ceros con siete con una de las máximas mínimas que hemos tenido hasta ahorita el 28 de diciembre sea pero se ha mantenido se ha estado levantando miren aquí todavía se mantiene la moneda que sigue sigue en su rumbo vemos estas velitas que son trending que están tratando de subir aunque si muchas personas están vendiendo alguna posición porque tal vez compraron a una posición bien baja por ejemplo aquí en ocho o en esta posición que está aquí que fue el 28 de diciembre que fue a precio de cinco ceros con siete y lo que yo veo de la moneda de que todavía posiblemente podríamos estar viendo ya más más subidas y más ganancias dependiendo a qué precio tú te montaste en el barco miren esta tendencia que estamos viendo por aquí es la misma tendencia que estamos viendo también aquí en este mismo momento que posiblemente posiblemente todo lo que esté pasando aquí en este en este pedacito de por aquí es casi parecido al que estamos viendo aquí mismo o sea que posiblemente se mantenga por aquí pero ya para el 14 o más adelante podríamos estar viendo también más alta y desde aquí ya que ojalá empezamos a subir de precio lo que todo mundo está entusiasmado es que pasemos la máxima que tuvimos de shiva y no que fueron los cuatro ceros con ocho se hace la máxima que todo mundo quiere que pase la moneda o sea queremos llegar más o menos aquí a este precio o tal vez pasar el precio y llegar hasta ese precio de cuatro tres ceros con uno que sería otra máxima estupenda de que todavía no hemos llegado todavía a esa máxima y ya estaríamos pasando la máxima que llegamos aquí que fue más o menos este 27 de octubre que estuvimos a los cuatro ceros con ocho nueve si llegamos pasar esta tendencia posiblemente todo este año que vamos a tratar de llegar aquí a este precio si no llegamos todavía en menos de diez menos de seis meses hasta romper un cero con todo lo que se está viniendo eso quiere decir que todavía vamos a estar todavía tan siquiera pasando la máxima o todavía estaremos en los cinco cuatro ceros pero todo dependiendo en donde tú te vayas a montar si tú te esperas hasta que ya los precios empiecen a subir o rompa un cero más y ya diga o mejor voy a comprar ahorita antes que se me vaya el barco bueno ya se te fue el barco porque no aprovechaste a comprarlo cuando estaba aquí apenas a estos precios a estos precios de cuatro ceros con uno cuatro ceros con dos o también cuando estaba bien bajo porque siempre fuiste una persona de que no creías en lo que tú estabas haciendo en lo que tú quieres hacer y siempre te dejabas llevar en las otras personas al momento que uno se mete aquí en escrito monedas uno tiene que ser también bien bien paciente y también si tú no crees en esos proyectos nunca te inviertas y nunca compres monedas de los proyectos que tú no creas y tú no crees en esos proyectos entonces no te montes en esos barcos cada quien pues ya es responsable en donde uno va a meter eso a esas cantidades de dinero mira aquí estamos viendo que posiblemente para el 14 de febrero que está por aquí más o menos aquí ojalá que estemos ya en otro nivel más ojalá que ya con lo que estamos subiendo viendo ahorita mismo en las tendencias posiblemente lleguemos más o menos como por aquí hasta el 14 de febrero o tal vez estemos pasando ya ese nivel y pasemos a un nivel también más alto tan siquiera nos quedemos en un nivel más o menos de unos dos de unos dos ceros más o menos cuatro ceros con dos en adelante lo más importante es que no mantengamos todavía en esta en este mismo nivel entre los cuatro ceros con uno cuatro ceros con dos cuatro ceros con tres porque desde ahí va a empezar a ver todo eso todavía vamos a estar viendo cuántas monedas se van a estar quemando cuántas monedas va a haber de transacciones cuántos millones de dólares va a haber transacciones cuánto porcentaje van a estar quemando al momento que hagan la transacción las transacciones de las monedas si va a ser millones de dólares o 500 mil dólares dependiendo cómo vaya todo eso acuérdense que es apenas una una versión beta no es una versión que ya está y está funcionando al cien por ciento por tan siquiera vamos a ver qué es lo que van a estar haciendo al momento que lance también cómo se va a ver todo lo que va a ser ship area network así que todo el mundo está entusiasmados amigos sigan judeando 100 dólares hoy día de inversión a shiba enu pues serían 8.4 millones de monedas así que la potencia lo tienes tú mismo amigo si tú quieres judear tu moneda a largo plazo pues sigue judeando tus inversiones tú es la única persona que vas a decidir qué es lo que vas a hacer y aquí como les diga aquí él puede checar todo lo que él está poniendo por aquí aquí pueden ver todo lo que él está compartiendo aquí sobre las criptomonedas que es una personas que realmente es bueno para que ustedes vayan a seguirlo y aquí pueden checar sus cuentas oficiales aquí también tiene sus todo lo que ellos pueden encontrar si ven las cuentas oficiales vamos a ver si me la abre directamente aquí vamos a ver qué es lo que él está compartiendo en su cuenta oficial o sea en su website oficial para que ustedes estén pendientes de lo que él está haciendo porque él también habla de criptomonedas lo pueden encontrar también ahí en telegram si quieren platicar con él etcétera 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 así que él ya está aquí amigos que él fue uno de los primeros que ahí estuvo diciendo de que bitcoin habla que le metieran a bitcoin al principio no le hicieron caso así que él ya ya está arriba en la cima él es millonario y también pues sigue también con suscrito monedas dando consejos financieros también y muchas personas más también aquí está dando información sobre shiba inu porque yo creo que él cree en esta moneda de shiba inu así que cada quien amigos hagan sus investigaciones investigue un poquito más vean su contenido también ahí en youtube para que así sepan lo que él está haciendo ahí con sus monedas y sus inversiones regresamos un nuevo vídeo como siempre aquí vídeo carabeo tú eres shiba holder debemos al contrario de aquí abajo y regresamos con más más contenido si es más no 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 no